Pregunta del diputado don Íñigo Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ¿tiene el Gobierno un plan de choque para abordar el inmenso problema de la salud mental? Señor presidente del Gobierno. Sí, muchísimas gracias, señoría. Decirle que, efectivamente, el Gobierno es consciente de que la crisis sanitaria, económica y social ha provocado un grave impacto en la salud mental de nuestros conciudadanos. Decirle que, lógicamente, la salud mental va a ser el próximo gran salto de nuestro Sistema Nacional de Salud y, para ello, le comunico que vamos a actualizar la Estrategia Nacional de Salud Mental de tal manera que se acerquen y amplíen las líneas de acción y proporcionen también atención de forma rápida y universal, la atención que las personas necesiten. En definitiva, tengo que decirle que la salud mental será, sin duda alguna, un pilar integral del nuevo Sistema Nacional de Salud. Gracias, señor presidente. Es posible que a algunos les haya sorprendido que dedique la pregunta no a alguno de los temas de más candente actualidad, sino a alguna cosa que es de menos actualidad, pero más importante. Incluso he oído risas en la bancada de la derecha cuando preguntaba sobre una pandemia tan importante como es la pandemia de la salud mental. Esto no es de la máxima actualidad, pero, sin embargo, sí es de la máxima importancia. El último barómetro del CIS ya empieza a preguntar. Es la primera vez que pregunta sobre salud mental y arroja datos que son espeluznantes. Vivimos un momento en el que a mucha gente se le han derrumbado las expectativas de vida. Eso es normal que haya tenido impacto en el empobrecimiento, en la precariedad, en la salud mental, en la tranquilidad de mucha gente. Lo que ya no es tan normal es que toda esa gente esté fundamentalmente sola o se haya quedado fundamentalmente sola. Ese barómetro arroja que seis de cada diez españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad. Y, a menudo, si no pueden pagar un psicólogo por la privada, lo viven solos. Ese barómetro arroja que siete de cada diez jóvenes, cuando le preguntan por el futuro, dicen sentirse totalmente desesperanzados. Y eso es perder una generación entera. Y ese barómetro arroja que diez personas, diez personas al día se suicidan en España. Yo le confieso que yo he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad. Porque, en realidad, uno en el entorno parece que no lo escucha. Y no lo escucha porque, además, las familias a las que le sucede esto lo viven con estigma o se lo callan o no lo pueden contar como si tuvieran culpa de algo. Fíjese que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos a experiencias tan dramáticas. Si yo le digo diazepam, valium, lorazepam, tranquimacin o lexatín, ¿por qué todos aquí y fuera sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal? Señor presidente, nosotros le advertimos el día 24 de febrero que venía una ola de la salud mental, que había que adelantarse, que el Estado no podía dejar solo a los ciudadanos que estaban sufriendo y, desde entonces, hemos avanzado poco. Por eso yo hoy le querría exigir aquí, le querría pedir aquí tres compromisos. En primer lugar, la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. En segundo lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y, en tercer lugar, muchas gracias, señor Errejón. Señorías, por favor. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. En parte de la Empatía, empatía con las personas que sufren. Señoría, eso es lo que hemos visto con los aplausos de la bancada y yo lo agradezco muchísimo a todos los que lo han hecho. Decirle que, efectivamente, estamos en la actualización de la Estrategia de Salud Mental, con una dotación reflejada en los presupuestos de 2021, señoría, que también usted apoyó, de 2,5 millones de euros. Las líneas estratégicas están claras. La promoción de la salud mental en la población y la prevención de trastornos mentales. La prevención, detección precoz y atención de la conducta suicida. En tercer lugar, la atención e intervención específicas para la familia, con especial énfasis en las personas cuidadoras principales. En cuarto lugar, la coordinación interinstitucional, intersectorial y entre equipos dentro del sistema de salud mental y las redes asociativas, con el objetivo de dar coherencia en el cuidado y en la utilización de recursos disponibles. Y, finalmente, la formación en salud mental, atención primaria y a otros colectivos sanitarias. También tengo que decirle que se está planteando la creación de una nueva especialidad de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia, para mejorar la formación de los profesionales y responder así a las necesidades de atención de los jóvenes y adolescentes para actuar de forma específica en esta etapa crítica para la aparición del trastorno. Y decirle que, efectivamente, este Real Decreto ahora mismo está pendiente de informe del Consejo de Estado. En fin, quiero agradecerle, de verdad, señor El Rejón, esta pregunta. Creo que, efectivamente, son estas preguntas las que dignifican esta Cámara y, sin duda alguna, trasladar la empatía del Gobierno de España con aquellas personas que están sufriendo y, sobre todo, con mayor énfasis después de esta pandemia. Gracias, señora presidenta. Gracias.